Y como me voy a estar despierto No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada vida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventada Martillo y pano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Mi carpintero, mi alma, aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro No importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro vengo Mi alma es reventada Al taller del maestro vengo morirá si tú no estás aquí conmigo, de qué sirve mi carta, para qué la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, para qué decirte que te amo, si contigo no quiero estar, al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, mi caridad sana, las herramientas del maestro, mi alma, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará, a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí hay un subfiel fuerte, al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar, al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero, al taller del maestro vengo, aunque me duela, aunque me duela, eso me ayudará, al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar, al taller del maestro vengo. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!